No puedo bajar No puedo bajar sonido de raza a ver, ahora están las noticias en gota es que es que se te caiga el móvil lo llevas cogido, no? Hombre, hombre Oye pero es que es un caballo que le cae para abajo de la mano ¿verdad? La barca de los muertos no es la que le cae para abajo de la mujer No, 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 no. El primero para cuatro era el subrayo. En la bajada miran para atrás, eh, y sonreí está el vídeo. Vaya, para que nos rompren la cara. Yijé. No, para que... Tengo más vacíos, tío. Tengo... ¡Qué frío! ¡Qué frío está esto, macho! ¡Qué frío! ¡Está muy lleno de agua! ¡Va muy lleno! Si es verdad que va a petar Va a petar de agua Como es la gorda que le estuvo a esa mano ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero cómo puede haber tanta agua! ¡Puto frío! ¡Mierda! ¡Dios! Es que... Domingo, sepa que estás justo delante Se me la dan tu puto pelo ¡Mierda! 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 ¡Me Incredible! ¡Mierda! 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 Todos vosotros Es que esos están en Papaiso por normal Si, si, si